En esta vida pueda buscar y encontrarse con su Creador, con su Salvador. Pero en estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir, la Biblia dice que son tiempos peligrosos, son tiempos de los cuales el hombre y la mujer se ha apartado mucho de Dios. Y este planeta sufre las consecuencias de esta separación del hombre de Dios. Los científicos, ellos dicen que se está produciendo un cambio climático en donde las condiciones climáticas son muy extremas. Pasamos de mucho calor a demasiado frío. Y ellos tratan de explicar este cambio a través de la ciencia. Pero la Biblia hace miles de años ya habló de eso. Habló del tiempo de que se iba a vivir en donde este planeta iba a experimentar, mire, la ira de Dios. Donde este planeta iba a comenzar a manifestar lo que el juicio de Dios, lo que Dios tiene para aquellos que no quieren acercarse a Él. sucedió hace miles de años atrás en aquellos tiempos de Noé en donde la maldad del hombre era tal que ese olor a pecado, ese olor a maldad llegó ante la presencia de Dios. y el juicio de Dios vino y no debemos tenerlo por tardanza que el juicio de Dios vendrá sobre esta humanidad, sobre este planeta. En los días de Noé se manifestó, mire, como un diluvio el cual inundó toda la tierra. Pero en estos tiempos la Biblia dice que caerán los elementos ardientes del cielo mismo. El pueblo de Dios está advertido de todo esto y es por eso que nosotros venimos hasta este lugar a esta hora estimado amigo, vecino, a decirte que estamos en los tiempos finales de esta humanidad. La Biblia allí en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, allí el apóstol Pablo les advierte a la iglesia allí, a Timoteo, y le dice también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, balagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. La Biblia nos advierte de estos tiempos peligrosos. Solamente queda en que usted pueda oír, pueda oír la voz de Dios que está hablando a través de la naturaleza, que está hablando a través, mire, de estos que somos evangélicos, de estos que nos paramos con valentía en una calle y advertimos a la sociedad que van por caminos peligrosos. Queremos que usted también pueda conocer a Cristo. Queremos que usted pueda pasar una eternidad gloriosa, que usted pueda un día pasar una eternidad, mire, en los cielos, porque el otro lugar el cual está preparado para los que desobedecen a Dios se llama infierno y es lamentable pero Dios ha de cumplir el infierno como ha de cumplir también el cielo. Por eso es que es importante que usted se acerque a Dios, le busque mientras pueda ser hallado, acérquese, haga una decisión inteligente en su vida, apártese del mal, apártese de la violencia, apártese del pecado, porque todo aquello lo aleja de Dios. Yo le invito y quizás y quizás sea la única oportunidad que haya que el día de hoy usted pueda acercarse a Dios. yo le invito si usted está escuchando usted allí en su hogar, a lo mejor está sentado, quizás cuánto estarán escondidos detrás de una cortina, pues yo le invito busque a Dios mientras pueda ser hallado. Un día la iglesia, un día estos locos ya no estaremos aquí, ya no estaremos y quizás usted anhelará poder oírlos, usted anhelará poder escucharlos, pero estos locos, estos locos lindos, estos locos de Cristo, ya no estarán, porque el mismo Señor vendrá y se llevará a estos locos. le invitamos a que usted también pueda un día volar a los cielos, acepta al Señor en su corazón y usted debe ser salvo. La gloria, la honra y la alabanza solo es para Dios. Le invitamos, nuestro templo está ubicado allí en en el pasaje Bellavista, allá en las patas del cerro con un bueno, allí está el templo de la iglesia del Señor. Le invitamos para que usted nos pueda acompañar también. Que el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios de misericordia les bendiga. Amén. Amén.